¡Suscríbete al canal! La mayor reorganización política desde la invasión rusa en febrero. Zelensky anunció de forma sorpresiva el domingo la destitución de ambos funcionarios y anunció que se están investigando cerca de 650 casos de presunta traición, ayuda y complicidad con Rusia. En el terreno, los combates más intensos siguen centrándose en la cuenca minera e industrial del Donbass, en el este de Ucrania. Kramatorsk, una de las últimas ciudades de la cuenca minera bajo control ucraniano, fue alcanzada ayer por un misil que cayó a última hora de la mañana en un pequeño jardín rodeado de bloques de apartamentos. Kiev informó además que siete misiles de crucero se abatieron ayer sobre el puerto de Odessa, al sur del país. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los ataques habían destruido un arsenal de armas suministradas por Occidente. Imagen Imagen